mis amigos muy buen día con ustedes Néstor y allá está la previa de la etapa número 3 de UAE Tour versión femenina pero antes vamos con un repaso de lo sucedido en la etapa anterior de etapa número 2 este es un resumen de la etapa número 2 de UAE Tour 2023 versión femenina esta etapa tiene un recorrido de 134 kilómetros entre Aldafra, Kastel y Almirfa totalmente plana con dos puntos importantes que son los sprint intermedios se inicia y en el kilómetro 7.5 pasa por Aldafra luego se encuentra en el kilómetro 34.5 Madinat, Zayed el primer sprint intermedio luego se pasa por Maffaed Calaf y luego se pasa por otra otra localidad de Innsbu Hasak en el kilómetro 86 se pasa la segunda meta volante o de segundo mundo sprint intermedio Hapsam Cam y luego si se enfila para la meta en Almirfa etapa planteada también para sprint masivo se lanzaba la etapa 2 y se lanzaba una fuga numerosa prácticamente un corte con una renta de 3 minutos con 18 segundos Marta Bastanella se había llevado la segunda meta volante mientras el lote principal se conducía a alta velocidad lo que se hacía disminuir la renta de las fugadas el alto ritmo del pelotón estaba acabando con la renta de la fuga con sólo 33 segundos de renta y en ese terreno tan plano ya las tenían a la vista aunque adelante reaccionaban y tomaban un segundo aire y volvían a aumentar la renta en la zona de alimentación una imprudencia casi cuesta una caída masiva en el pelotón una niña se atravesaba para ir a recoger su alimentación se atravesaba de extremo a extremo así que eso es un movimiento imprudente el movistar lograba una buena ubicación en punta del pelotón ya se había dado la conexión y marchaba un lote compacto a falta de 18 kilómetros para la meta se producía una caída con una niña de movistar involucrada sin muchas consecuencias se empezaban a armar los trenes las de dsm se ponían adelante el pelotón buscando buena ubicación para charlotte luego eran las de trek las que se ponían en punta una alta velocidad que rezagaba algunas muchachas se metía el viento generando abanicos y un corte en el pelotón las del lote trasero tiraban con toda tratando de conectar pero lo mismo sean las del lote delantero que ponían un alto ritmo para tratar de aventajar al otro a otro lote que tenía que darle con toda para no perder tiempo el 1x pro se ponía adelante pero el dsm buscaba también controlar teniendo a una de sus integrantes como líder de esta carrera el grupo delantero estaba entrando en zona de protección mientras las de atrás trataban de conectar empezaban los ataques adelante una y otra buscando la punta era lorena wives la que saltaba con fortaleza y se llevaba la etapa era un ataque fortísimo el que pegaba vives que nadie la podía seguir y se ganaba la etapa con alguna holgura así que daba la clasificación de la etapa entonces ganadora lorena vives de team so waks 3 horas 35 minutos 28 segundos segundo lugar charlotte cool la que era líder inicial con el mismo tiempo tercero feiffer geogric cuarto marta la 8 quinto se hará con sonic sexto mail en de sohet séptimo séptimo georgia baker octavo elisa longo borghini noveno roxanne paunier y décimo sarah roy la clasificación general la clasificación general con cambio de líder entonces ahora la nueva líder es lorena vives con 6 horas 22 minutos 26 segundos segundo charlotte cool con el mismo tiempo tercero se hará con sony con 10 segundos de diferencia cuarto lean luper con 13 segundos quinto marta bastanelli con 13 segundos sexto elisa longo borghini con 13 segundos también séptimo silvia versico con 14 segundos octavo sarah roy 16 segundos noveno mail en de sohet con 16 segundos y décima roxanne fornier con 16 segundos de diferencia eso es todo lo que tiene que ver con este resumen gracias por su atención gracias por compartir para la etapa número 3 esta es la etapa reina 107 kilómetros entre casa bin sayet stadium y llevel hafit es un mirador y es el único puerto de montaña que tiene este misa etapa se encuentra un terreno plano mayoría de la etapa es terreno plano se inicia y se encuentra un sprint intermedio en university es en el kilómetro 30 luego en el kilómetro 93 se encuentra el segundo sprint intermedio que es green no basará antes de empezar el ascenso al último o al único puerto de montaña de día que es llevel hafit el mirador es un puerto que podría categorizarse como de primera categoría no tiene categorización pero pues de primera categoría y son 10.8 kilómetros al 8.7 por ciento de inclinación la llegada es un terreno plano pero todo ese ascenso pues la verdad es que va a castigar mucho a las sprinters y a otras chicas que no tengan esas piernas potentes como escaladoras para estar en ese grupo entonces la mayoría se quedan regadas por ahí cuando empiece el puerto de montaña y llegar a un pequeño grupo de escaladoras a la meta obviamente ahí va a llegar la ganadora de esta carrera que se va a definir aquí ya que no hay más posibilidades en otras etapas de definir entonces acá se va a definir la carrera y entonces la nueva líder es la campeona de esta carrera por adelantado me refiero la actual líder es lorera lorena vives pero va a tener que entregar su camiseta porque ella es una sprinter una velocista y ella no puede con esas trepadas así que cambio de líder obligatorio gracias por su atención gracias por compartir y hasta la próxima gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video y gracias por ver el video gracias por ver el video y gracias por ver el video ¡Gracias!